Ven, Espíritu Santo, y sana nuestra mente, cuerpo y alma. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte, y escucha con mucha atención. Bienaventurado Espíritu Santo, Tú que te manifiestas con poder en la vida de nosotros los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y prodigios. Con esperanza me acerco hoy a Tu presencia. Te pido que aceptes mi corazón humilde, y que recibas con agrado mi oración, para que me brindes Tu ayuda y derrames sobre mí Tus poderosos dones. Gracias por Tu aliento y orientación, y la guía permanente para conservarme en Tu amor, sin dudas y con firmeza, para ser mejor cada día. En este día resplandeciente, me acerco a Ti, precioso Espíritu Santo, para agradecerte Tu presencia en mi vida. Toma mi mente y mi corazón, consuela mi alma mientras transcurra este día. Acompáñame en mis tareas, y hazme brillar con Tu resplandor. Oh, Espíritu Santo, que curas los corazones que se encuentran abatidos. Vengo ante Ti para pedir con gran devoción que me cures de mis pecados. Misericordioso Espíritu Santo, te suplico que entres en mi vida. Cúrame mis traumas, como también aquellas heridas de las que he ido acumulando a lo largo de mi vida. Misericordioso Espíritu Santo, Tú conoces todos mis problemas. Los coloco en Tu gran corazón. Que todo lo que nos haya sucedido no nos mantenga en el dolor, para que así podamos perdonar a todas aquellas personas que nos hayan ofendido. Tú eres la promesa divina de Dios en nuestras vidas. Consagra mi vida y que al despertar cada día, Tu obra en mí dé testimonio de Tu grandeza, fidelidad y perfección. Acudo a Ti pidiendo Tu compañía para que sigas dispensando la claridad necesaria en mi mente, conservando la paz y alejando cualquier temor que se pueda presentar durante esta jornada. Manténme en comunicación con Dios. Graba en mí sus palabras y enseñanzas y aviva mi fervor para glorificar el nombre del Señor. Muéstrame la voluntad del Altísimo y continúa alimentando mi espíritu para crecer y caminar en la senda de la verdad. Respira en mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Muévete en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo en la vida también sea santo y asimismo ayúdame a testimoniar con mi vida la grandeza del Creador. Haz de mi corazón Tu morada, quédate allí, continúa modelando mi conducta, transformando mi vida para la gloria y la honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Concédeme sueños plácidos cada noche y revélame la voluntad del Padre, porque con Tu guía santa quiero siempre contar. Manténme lejos de cualquier influencia maligna, que las tormentas y tempestades no lleguen a mi hogar y que reine siempre el amor, la fe y la paz. Y si alguna vez caigo en alguna debilidad, sosténme, rescátame y encamina mis pasos a la senda de la verdad y la vida de Cristo. Aumenta la fe, la esperanza y la caridad en mí y saca a relucir todas las virtudes propias de mi estado de vida. Ayúdame a crecer en las cuatro virtudes cardinales, tus siete dones y tus doce frutos. Concédeme el don del consejo, ilumina mi entendimiento, porque busco en Dios las respuestas a mis preguntas y preocupaciones humanas y espirituales. Pon en mi boca palabras que restauran la paz en el mundo y ayúdame a tener siempre consejos para volver a la serenidad de las almas afligidos en Dios. Hazme un seguidor fiel de Jesús. Dame la gracia de guardar los mandamientos y recibir los sacramentos dignamente. Levántame a la santidad en el estado de vida al que me has llamado y moldea mi corazón para que pueda amar sólo lo que es santo. Hoy viviré tranquilo, viviré tranquila, bajo tu abrigo seguro. Nada me contagiará de temor o angustia, pues estoy al resguardo con tu escudo protector. Protege a mi familia, que consigan el sosiego que sólo tú puedes dar y el placer inmenso de vivir en armonía con Dios. Porque si tú estás conmigo, ¿quién vendrá en mi contra? Por lo tanto, ninguna entidad física o espiritual podrá turbarme, ya que a mí no llegará. Y perdóname si he sido negligente, testarudo o si he pecado por misión o endurecido mi corazón. Ofrezco mi más sincero deseo de enmendar y resarcir mi falta. Porque Jesús nos dijo en Mateo 13.23 El que recibe la simiente que cae en buena tierra, oye la palabra y la entiende, produce una cosecha abundante. Sé el jardinero de mi vida, nutre las semillas del cielo que ya has puesto dentro de mí y hazlo crecer para que tu amor, tus caminos y tu reino crezcan siempre dentro de mí y produzcan mucho fruto bueno para los demás. Ayúdame a reconocer tu presencia en todas las situaciones. Ayúdame a volverme hacia ti y encontrarte, porque tú nunca me abandonas ni me abandonarás. Te preocupas más por mí y mis problemas que yo. Por eso, trabajas en un plan para mi beneficio, para hacer que lo bueno venga de todo lo que me pasa. Por eso, ayúdame a descubrir tu presencia en cada momento de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a decir sí a lo que sea que me estás llamando a hacer. Quiero servir al Padre y hacer más evidente el amor de Jesús en el mundo que me rodea. Porque por la cruz de Jesús hemos sido sanados. Por su resurrección vivimos en la nueva vida del amor total e incondicional. Ayúdame a compartir ese amor sanador con todos los que me rodean. Jesús ordenó id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda la creación. Ayúdame a declarar con poder la buena nueva de Jesucristo. Guíame para usar mis dones y talentos para hacer una diferencia. Empodérame a aceptar y crecer en la vida sobrenatural, tanto como lo hicieron los primeros discípulos. Quiero ser útil, quiero ir a donde tú me lleves para poder esparcir la buena noticia del amor perdonador de Dios. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por protegerme cada día y siempre en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido día. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Si deseas pedir algo en especial para hoy, hazlo con mucha fe. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Amén.